Salma Carrún Cervantes, alcaldesa de Pátzcoró y Francisco Lara Medina, titular de la Secretaría de los Jóvenes en Michoacán, realizaron un recorrido a la isla del Urandén, lugar donde actualmente se está construyendo la Escuela de Canotaje y el Centro de Alto Rendimiento. La alcaldesa afirmó que gracias al apoyo del Gobierno del Estado y la Federación, la Escuela de Canotaje reportó un avance por encima del 90%, y pocos días será una realidad, misma que servirá para ser una cuna de grandes deportistas, y en ello Salma Carrún ha sido una aliada para lograr esta gestión. Asimismo, afirmó que la comunidad de Urandén ha dado buenos resultados posicionando a Michoacán a nivel mundial gracias al esfuerzo de los hermanos Quirino. Por su parte, el secretario de los Jóvenes reafirmó su compromiso con las autoridades municipales y se comprometió para trabajar de la mano con la alcaldesa para detonar proyectos que beneficien a los jóvenes pascuarenses. Durante un recorrido realizado, José Antonio Manso, director de obra pública, fue el encargado de explicar técnicamente el proceso de la obra y de las metas al hogar. Explicó que la Escuela de Canotaje estará conformada por un edificio de tres niveles. En el primer nivel se establecerá una sala de juntas, cuatro recámaras para entrenadores y gimnasio mixto. El segundo nivel contará con regaderas y sanitarios. El tercer nivel contará con dormitorio para 90 personas. Agregó que en breve será inaugurada. El nuevo edificio deportivo constituye a un referente de la suma de esfuerzos, pues para poder hacer realidad esta obra, se hizo la gestión mediante la alcaldesa de Pátzcoro, al gobierno del estado y a su vez a la CONADE. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.